ya estamos de vuelta en este programa especial en el estreno de esta tercera temporada de MVM Deportes en la cual bueno hemos trabajado arduamente desde la dirección general producción administración conductores bueno todos hemos puesto un granito de arena para que esto sea una realidad y para que MVM Deportes siga siendo el programa punta de lanza en Oaxaca en lo que a información deportiva se refiere y bueno es tiempo de que conozcamos y reconozcamos a cada uno de los conductores que de voz propia nos van a dar unas palabras. Muchas gracias, un saludable, muy buenas noches, bueno pues más que listos ya para arrancar esta tercera temporada, más que contento, muy feliz, para los que me conocen y no me conocen, pues me voy a presentar su servidor Gustavo Gutiérrez con más, lo de que era mi compañera Nayeli Ortiz, que aún la recuerdo muchísimo, 12 años ya de experiencia en este ámbito en el rey de los deportes, 10 temporadas con guerreros de Oaxaca, me arranqué en el béisbol a partir de los 7 años y bueno pues vean ustedes esta pasión por este gran deporte tan hermoso y es lo que me ha dado y lo que tengo en los momentos. Estuve 8 años como conductor en Canal 9, en un programa llamado en la caja de bateo, de ahí hice mis pininos en este, en este gran este, lo que la conducción y la radio, enseguida también estuve como cronista de los guerreros de Oaxaca por 10 temporadas, de ahí estuve 4 temporadas con Pericos de Puebla, 2007, 2008, 2012 y 2013 y bueno pues también la oportunidad de estar en la radio, con Radio Tribuna, Tribuna Radio allá en la ciudad de Puebla y ahora con esta gran oportunidad ya 4 años como conductor de este gran programa deportivo que ha hecho un gran trabajo, así es que gracias por esta gran oportunidad, gracias a cada uno de ustedes y sigan viendo este gran programa de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche. Muchísimas gracias y recuerden que el béisbol es lo máximo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, yo soy Jessica López Ibaja, soy orgullosamente oaxaqueña, bueno, soy egresada de la licenciatura en ciencias y técnicas de la comunicación y estoy iniciando mi carrera en este medio de la televisión, estoy muy contenta por poder estar aquí, agradecida con MVM Deportes que está abriendo las puertas para poder iniciar y muy contenta con mis compañeros que la verdad son increíbles en el poco tiempo que he convivido con ellos. En los deportes, bueno, yo inicio a los tres años en natación, este deporte ha sido mi vida, desde ese momento no he dejado de practicarlo, hasta el momento lo sigo realizando, a los nueve años empecé a competir y también pues actualmente lo sigo haciendo. Bueno, lo más reciente es que ahora soy instructora de este mismo deporte en la misma escuela que me formó y eso me hace muy contenta. Sin dejar a un lado la natación, también, bueno, practico danza, lo que es ballet, danza contemporánea y danza folclórica. Esta última me abrió las puertas para poder ser partícipe del ballet folclórico de Oaxaca y poder participar en el espectáculo de Don Agila Leyenda en el 2016. Sin duda, una de las experiencias que quiero volver a repetir. Y bueno, uno de mis hobbies que en este año inicié fue a correr, bueno, en enero de este año corrí, perdón, mi primera carrera trade en Capulalpan de Méndez, 10 kilómetros, quedando sorprendida de mí misma porque obtuve el tercer lugar femenil y bueno, pues sé que puedo lograr todo lo que me proponga. Y en pocas palabras, pues Jessica López es una chica que está dispuesta a experimentar cosas nuevas. Así que espero que les guste mi trabajo y que no se pierdan el programa de MVM Deportes. Muy buenas noches para todos los que ya nos conocen, pues muchísimas gracias por su compañía. Para todos los que se unen a esto que es la familia MVM Deportes, mi nombre es Pablo Vázquez Aguilar. Desde muy pequeño me enamoraron los deportes, la verdad es que desde que tengo uso de razón, el béisbol, el fútbol fueron mi pasión. Nunca soñé curiosamente con ser un jugador profesional, yo siempre desde pequeño decía que mi sueño era el narrar un partido, sea fútbol, sea básquetbol, sea béisbol, siempre fue mi sueño estar frente a los micrófonos, frente a las cámaras y orgullosamente en el 2010 se me dio la oportunidad. Después de estudiar en México, regresé a Oaxaca, tuve la oportunidad de, al igual que mi compañero Gustavo Gutiérrez, de iniciar esto de la crónica deportiva con los guerreros de Oaxaca, desde ahí pues comencé tanto en televisión como en radio, programas de TV, crónica con los guerreros de Oaxaca y después de ahí pues se me dio la oportunidad desde el 2015 de pertenecer a esto que es la familia de MVM televisión con MVM Deportes, tres años ya dentro de este bonito y gran programa y esperemos que sean muchos más, así es que bienvenidos a esta tercera temporada, bienvenidas también a mis compañeras y esperemos que sea todo un éxito, gracias por su compañía. Hola, muy buenas noches, mi nombre es Nayeli Vallejo Mesa, yo soy originaria de la Ciudad de México y pues emigraré a muchísimos lugares debido al oficio de mi padre, desde muy pequeña los deportes me gustaron, pero me incliné más en el fútbol porque esto me ha dado grandes pasiones, grandes satisfacciones y la verdad estoy muy contenta de haberlo jugado durante mucho tiempo, yo llegué a la ciudad de Oaxaca hace 10 años y ahora profesionalmente pues estoy en los servicios de salud de Oaxaca, tengo una licenciatura en administración de empresas y una especialidad en estrategia de negocios, también me desarrollo en el ámbito del canto y pues llevando a cada rinconcito de Oaxaca pues un poquito de música, ¿no? También pues ahora sumándome aquí a la conexión con mis compañeros, con este gran equipo, dándome la oportunidad de conducir por primera vez, la verdad estoy muy contenta y muy emocionada por esta oportunidad a la cual pues echaré muchísimas ganas, esperando quedarnos en sus casas, la verdad aprovechen esta gran oportunidad, esta tercera temporada que está preparada.